Hola cocineros, hoy vamos a preparar pizza italiana vamos a empezar preparando la masa desde cero con harina, agua, aceite y sal y después haremos una pizza sencillita con unos pocos ingredientes a lo largo de la elaboración ya iremos hablando de las posibilidades que tiene por supuesto la pizza en cuanto a la cantidad de ingredientes y el tipo de ingredientes que podemos utilizar al gusto de cada uno vamos a ver los ingredientes básicos de la masa y de lo que vamos a hacer en este caso y después veremos su elaboración los ingredientes básicos para la masa son la harina de trigo, agua, aceite, sal y levadura aquí tenemos dos tipos de levadura, esta que sería una levadura fresca y esta que es una levadura seca en principio da igual utilizar una que otra es mucho más cómoda la seca porque vienen unas bolsitas y utilizas lo que quieras y no hace falta guardarla en la nevera ni absolutamente ninguna otra cosa simplemente evitar que se humedezca la fresca sin embargo la tenemos que utilizar en un tiempo prudencial porque si no se echa a perder o bien congelarla en cuanto a las cantidades lo que se suele utilizar es el doble de fresca que de seca cuando en las tablas que veáis de ingredientes si os pone una cantidad de levadura si os pone seca o fresca pues si queréis cambiarlo pues que sepáis que la fresca sería aproximadamente el doble que de la seca luego tenemos otros dos ingredientes que son prácticamente básicos en la pizza que serían la mozzarella y el tomate frito tomate frito nosotros vamos a utilizar aquí un tomate frito de lata pero por supuesto podréis hacerlo vosotros natural en casa en cuanto a la mozzarella es un ingrediente que es básico salvo por supuesto que tengáis algún tipo de intolerancia a la lactosa entonces se puede obviar este ingrediente y por último estos son los ingredientes que vamos a utilizar para cubrir nuestra base de pizza vamos a utilizar tomate, cebolla, olivas negras y como condimentos utilizaremos orégano y albahaca vamos a ver a continuación como se prepara en principio la masa de la pizza y los pasos que hay que seguir en primer lugar pondremos la harina en un bol y le añadiremos la levadura la mezclamos un poco y a continuación le añadimos la sal en cuanto a las cantidades y proporciones echarle un vistazo a la ficha de cantidades y tiempos a continuación ponemos el aceite aceite de oliva virgen y por último vamos a poner el agua el agua para esta receta tiene que ser fría y una vez que tenemos ya todos los ingredientes empezamos a remover con una cuchara primero haremos esto con la cuchara en el bol para intentar ligar toda la harina y luego empezaremos a amasarla con las manos esta masa en concreto con esta proporción de harina de agua y de aceite luego se trabaja muy bien con las manos sin quedar prácticamente nada de masa en las manos nada pegajosa pero lo dicho primero hay que trabajarla un poquito aquí en el bol con la cuchara y ahora ya vamos a empezar a trabajarla con las manos para eso lo vamos a poner sobre la encimera pero antes de echar la masa vamos a espolvorear con un poquito de harina para que no se pegue a la encimera vamos a espolvorear un poquito la superficie de la encimera sobre la que vamos a trabajar con harina y a continuación volcamos la masa que empezaremos a trabajar ahora ya con las manos si veamos que la masa se queda muy pegajosa como es este caso vamos a ponerle un poquito más de harina para que ligue mejor se la pondremos por encima unas cucharadas a la hora de añadir la harina tampoco hay que pasarse es mejor añadírsela poco a poco porque como ya hemos comentado en alguna ocasión lo que son las cantidades y las proporciones en el mundo de la repostería y de las masas es fundamental ya la tenemos casi pero todavía está demasiado pegajosa vamos a echarle un poco más de harina el tiempo de amasado esto dependerá del tipo de harina e incluso puede depender de la época del año en verano con más calor pues empieza a hacer efecto la levadura antes en invierno algo más tarde porque aquí de lo que estamos hablando al final es de una reacción química de la levadura y cómo actúa con la harina bueno ahora que la masa ya nos ha tomado una consistencia adecuada fijaros que está muy suave muy dúctil ahora hay que dejarla que empiece a fermentar que empiece a actuar de verdad la levadura lo ideal es ponerla en un bol con un trapo húmedo tapándola y dejaremos que la levadura actúe al menos durante tres horas en este caso lo que vamos a hacer es partir la masa en cuatro trozos iguales uno de ellos lo utilizaremos para hacer nuestra base de pizza que vamos a comer hoy y el resto lo que vamos a hacer es congelarlos una vez que la masa ha fermentado y la tenemos ya preparada podemos ponerla en el congelador para utilizarla cuando nosotros queramos en ese momento simplemente tendremos que sacarla del congelador dejarla que se descongele por medios naturales y ya podremos utilizarla para preparar la base de la pizza y ya podremos bien, una vez que tenemos ya los las cuatro piezas pesadas para comprobar que sean más o menos iguales les ponemos un poco de harina para rebozarlas y que no quede muy pegajoso y que no se peguen a las paredes del bol y lo pondremos cada una de ellas la pondremos en un bol en este caso no es como en ropostería que lo único que hace la masa es perdón lo único que hace la levadura es que suba la masa en este caso lo que se consigue son una serie de reacciones químicas entre la harina y la levadura que hace una parte de de trabajo enzimático y no solamente se producen los gases que es lo que hace que suba la masa sino que se rompen determinadas moléculas de los hidratos de carbono el bol lo taparemos con este baño húmedo y lo vamos a dejar en un sitio que no esté fresco tampoco tiene por qué recibir calor directo pero en un sitio que no tenga demasiado frío y lo dejaremos unas 2-3 horas como mínimo bien después de unas 3 horas el resultado es este la masa ya ha subido y ahora ya lo que vamos a hacer es una de ellas la vamos a utilizar para preparar una pizza y el resto las vamos a preparar para congelarlas lo primero que vamos a hacer es espolvorear un poquito de harina y a continuación soltamos encima la masa y prepararemos un pequeño disco que es la forma en la que lo vamos a congelar para congelarlo lo envolveremos en papel film y directamente al congelador no tiene por qué ser completamente redondo porque luego cuando lo vayamos a utilizar ya le daremos la forma que necesitemos bien pues con el resto haremos lo mismo antes de ponernos a preparar la última base que es la que utilizaremos para preparar en este momento vamos a ir preparando todos los ingredientes en principio cortamos en rodajas unas aceitunas negras cortaremos un tomate también en rodajas que no sean muy gruesas que la idea es que se hagan en el horno y si son demasiado gruesas no se harán bien la cebolla primero la vamos a pelar y luego la cortaremos en rodajas y lo que vamos a hacer es ponerla un poquito en el microondas para que se haga un poco y que termine de hacerse en el en el horno listo y ahora esto lo pondremos en el microondas para que se haga un poquito y después termine de hacerse en el horno prepararemos la bandeja del horno donde vamos a poner la pizza poniéndole un papel vegetal para que no se nos pegue en la base de la bandeja a continuación como hemos hecho con el resto espolvorearemos un poquito de harina en la encimera que es la superficie de trabajo donde vamos a manejar la masa y sacamos la masa con la que vamos a hacer nuestra pizza hoy empezamos a estirar que sea redonda o que sea más bien rectangular eso ya depende de los gustos y de lo que queréis aprovechar la bandeja y los ingredientes si es rectangular por supuesto se va a aprovechar mejor si es redonda pues va a quedar más más bonita hay un truco y es estirar la masa como buenamente puedas y luego ponerle una superficie redonda y recortarla con esa superficie circular de forma que te quede la forma perfecta el grosor de la masa también es algo que va a gustos a mí particularmente me gusta muy fina pero lo dicho eso es una cuestión de gustos de cada uno aunque quede que parece casi transparente que se va a romper no pasa nada luego cuando se mete en el horno siempre crece un poquito la masa y no no quedan agujeros ni se rompe y si los bordes quedan un poquito más gruesos pues tampoco pasa nada bien y una vez que la tenemos estirada lo que hacemos es pasarla a la bandeja y aquí vamos a terminar de estirarla y de poner para que ocupe el máximo de espacio posible bien una vez que la tenemos ya así os recomiendo que pongáis ya a a precalentar el horno porque el terminar de montar la pizza va a ser muy rápido de esta manera en cuanto terminemos de montarla la podemos poner en el horno hay quien prefiere también dejar ahora la masa un rato para que siga subiendo un poquito y haga siga haciendo efecto la levadura y quede una masa un poco más esponjosa ya os digo a mi particularmente me gusta la masa fina con lo cual lo ideal es ponerla en marcha ya lo primero que hacemos es ponerle una capa de tomate frito que extenderemos por la superficie no tiene por qué ser mucho después extenderemos el queso mozzarella que como ya hemos dicho antes si no os gusta el queso o tenéis algún tipo de intolerancia a la lactosa pues por supuesto podéis dejar de echar queso la idea es extenderlo bien a lo largo de toda la superficie para que le dé la jugosidad propia de la mozarella el poner más o menos pues eso ya depende también del gusto si le ponemos mucho quizá quedará demasiado grasienta y con demasiado sabor a queso pero lo dicho eso es una cuestión de gustos a mi me gusta ponerle así una capita extendida que se siga viendo el fondo pero que quede repartido por toda la superficie y después de estos dos ingredientes que son los básicos de todas las pizzas pues lo que vamos a hacer es ir montando lo que los ingredientes que a nosotros nos apetezcan en este caso ya hemos dicho que va a ser rodajas de tomate fresco cebolla que hemos puesto un poquito en el microondas para que se cueza un poquito y unas rodajas de olivas negras pondremos primero el tomate y lo ponemos cubriendo toda la superficie después ponemos la cebolla y por último le pondremos las olivas distribuyéndolas también por la superficie para que quede para que todas las porciones de pizza tengan todos los ingredientes y ahora solamente le falta un poco un toque de condimento le vamos a poner una chorradita de aceite de oliva virgen y después el orégano y la albahaca y con esto tenemos una pizza realmente de lo más mediterráneo y ahora ya vamos a meter en el horno 15 minutos al máximo en la zona intermedia del horno bien pues transcurridos los 15 minutos quizás un poquito más ya tenemos aquí nuestra pizza preparada ahora dejaremos que se enfríe un poco para poder empezar a cortarla en esta pizza con tomate fresco no hemos querido echarle sal antes de meterla en el horno para que no soltase tanta agua y nos mojase demasiado lo que es la base de la pizza para que se pudiera cocer bien por debajo quedase dura y soporte después lo que es la pizza por lo tanto ahora tendremos que echarle un poquito de sal al gusto ya de cada uno yo en concreto voy a ponerle un poquito de sal maldon ahora que ya se ha enfríado un poco podemos empezar a cortarla bueno pues aquí tenéis vuestra porción de pizza que aproveche que se ha enfríado Gracias por ver el video.